Desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela y tras el sinnúmero de denuncias de represión por parte de la población civil, la congresista republicana Ileana Rosletinen ha instado a la Casa Blanca para que tome acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Aunque recientemente Washington revocó visas de funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a derechos humanos durante las protestas, Rosletinen considera que faltan mayores sanciones, sin embargo aplaude el que considera como un primer paso. En el programa La Tarde fin de semana de NTN24, la líder expuso las implicaciones que tuvo la detención y posterior liberación en Aruba del general en retiro Hugo Carvajal para que se produjera la revocación de visados. Además, cuestionó al presidente Barack Obama por, según ella, no haber actuado con vehemencia frente al caso Carvajal y permitir que quien es acusado de narcotráfico y vínculos con el grupo terrorista de las FARC fuera excarcelado. Este incidente claramente demuestra la debilidad del presidente Obama sobre temas internacionales, pero especialmente sobre temas de Latinoamérica. No hay ninguna razón por la cual nosotros no hubiéramos ayudado a nuestro aliado Aruba y explicarle bien por qué necesitábamos que ellos devuelvan al general a los Estados Unidos en vez de devolverlo a Venezuela. Para Rosletinen, el petróleo que Caracas negocia con la mayoría de países de la región fue determinante. El tema de petróleo, las riquezas que tiene Venezuela, siempre es un factor cuando los países se determinan si tener mejores relaciones con Venezuela o con los Estados Unidos. Qué pena que un país tan poderoso como nuestro querido país, los Estados Unidos, no tiene la influencia que tiene este régimen corrupto y legítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Según la legisladora, la Unión Americana resta importancia a los temas de Latinoamérica. En los Estados Unidos no le importa lo que está ocurriendo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y por eso cada año Irán tiene más influencia en Latinoamérica, China tiene más influencia y ahora Rusia está mostrando mucha influencia en Latinoamérica. Además, Rosletinen cuestionó a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos por no tomar acciones frente a la crisis que padece Venezuela.